No mencionamos tampoco la legítima aspiración de seres humanos a buscar lo que consideran un futuro más próspero y mejores condiciones de vida. Sin embargo, en las circunstancias actuales y muchas veces con la indiferencia y falta de interés que se percibe por parte de algunos estados, la situación es insostenible. El canciller de Costa Rica alertó a las delegaciones de las naciones representadas ante la OEA sobre la situación migratoria que hay en varios países. Incluido los centroamericanos. Para González, muchos gobiernos del continente olvidan su compromiso por el respeto a los derechos humanos y ven la migración como un problema ajeno. No hay legitimación de que por el hecho de no ser un problema causado por nosotros o porque un solo país no pueda solucionarlo, simplemente se le pase el problema al que sigue hacia el norte. Si un país, por las políticas que soberanamente decida adoptar lo que respetamos, causa un problema que perjudica a otros, lo que al menos puede hacer es intentar de buena fe abordar la situación y dar respuestas. El canciller costarricense invitó a las naciones a sumarse una respuesta continental ante el problema migratorio. Es preciso que demostremos al mundo que sí somos capaces de ser responsables y de actuar. No nos limitemos a ser simples observadores de los problemas o situaciones que no nos afectan de manera inmediata o directa. Es hora de que actuemos todos. El llamado del funcionario costarricense ante la problemática de la migración se da luego de que esta nación enfrentara una unidad de cubanos que intentaban cruzar el país para llegar a Estados Unidos, lo que generó conflictos entre varias naciones, pero al final encontró una solución. La situación se volvió a repetir meses después, luego de que un nuevo grupo de cubanos a los que se sumaron africanos intentaran cruzar hacia Estados Unidos. Estos aún permanecen varados en la frontera con Panamá a la espera de una solución. Razón por la que el canciller de Costa Rica formuló un pedido a Estados Unidos para que erogue las facilidades brindadas a los cubanos, mínimas que para González han provocado el incremento de su flujo migratorio.